Y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas. Pero yo sí a lo que llamo es a que nos vacunemos, todos. Saben que yo ya tengo las dos dosis, Hugo y Marcelo, bueno, todos los que estamos aquí, pero ahora para llegar a la Casa Blanca, a todos, incluso a los mismos servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, pruebas y toda la delegación nuestra sin ningún problema. Entonces, sí ayuda mucho lo de la vacunación, hay que seguirnos vacunando. Más, acuérdense que dijimos desde el principio, vamos a avanzar porque viene el invierno.